Sí, como marca la tradición, he conocido la noticia de manos de los hermanos mayores de la presidenta de la Junta de Cofradías, después de un amplio debate durante toda la tarde, imagino que habrán abordado múltiples asuntos respecto a nuestra Semana Santa, que ya ha comenzado, como marca la tradición, cuando vienen a comunicar el nombre de quien va a pregonar nuestra Semana Santa del año 2023. Será, como bien decías, el 25 de febrero del próximo año, y la verdad es que, bueno, me ha sorprendido, pero también, en cierta medida, entiendo que la Junta de Cofradías ha tenido a bien el reconocer también a una mujer cofrada que lleva más de 40 años participando activamente en nuestra Semana Santa, en concreto es vicepresidenta de la Virgen del Amor Hermoso, también es mayordomo de culto de nuestro padre Jesús resucitado, de la cofradía del resucitado, y he leído incluso que fue muy pequeñita cuando ya le dio la mano a su padre y empezó a participar en las procesiones y empezó a introducirse en nuestra Semana Santa, por tanto, desde luego es una fiel conocedora. Además, me comentaban que, bueno, de hecho estaba ahora escribiendo el pregón de Navidad, entiendo que está escribiendo también algún pregón relacionado con la Semana Santa y con la Navidad, y va a tener trabajo en adelante. Han recibido la noticia con muchísima emoción, ha bromeado incluso, ha dicho, pero esto hay que decir que sí, ¿no? Porque, bueno, imagino que le ha de nuevo invadido el peso de la responsabilidad, porque para cualquier procesionista y cofradía de nuestra Semana Santa, desde luego no hay mayor honor que pregonar nuestra Semana Santa. Y, como bien has dicho, pues es la tercera mujer a lo largo de la historia de nuestra Semana Santa que va a pregonar, en este caso, la Semana Grande, pero no se ha tenido en cuenta que sea mujer, es que en estos tiempos no se diferencia por sexo, ¿no? Sino todo lo contrario, quien reúne los méritos por su trayectoria, por su implicación y por el vínculo que tiene con nuestra Semana Santa. Bueno, yo la he tratado en determinadas ocasiones, es verdad que es una mujer muy trabajadora, muy prudente, muy rigurosa, y sin duda tendremos la oportunidad, estoy convencida, de disfrutar un excelente pregón para una de las Semanas Santas más especiales, después de la pandemia, ya recuperando toda la normalidad, en donde vamos a colaborar, como siempre, el Ayuntamiento de Cartagena con la Junta de Cofradía para que todo transcurra con éxito y que haya multitud de cartageneros y de visitantes que disfruten de nuestra Semana Santa internacional. Pues sí, ya hemos estado esta tarde reunidos en Junta de Cofradías y como es normal, porque todos los acuerdos que tomamos allí en la Junta de Cofradía los tomamos por unanimidad, pues se ha consensuado que este año sea la pregonera Ana María Ros Serrano, que es una persona, pues bueno, cofrade desde bien pequeña, que conoce perfectamente la Semana Santa de Cartagena, que bueno, que estamos seguros, convencidísimos, de que va a hacer un pregón excepcional y a la altura del pregón que se merece la Semana Santa de Cartagena. Y bueno, pues es una persona que está acostumbrada a hacer pregones, a hacer exaltaciones literarias y bueno, pues ya te digo, sabemos que es una garantía para poder hacer un grandísimo pregón de nuestra Semana Santa.